¡Hola jaquetones! Os doy la bienvenida a la nueva sección del canal donde os voy a enseñar mis aperturas y defensas favoritas en tan solo 10 minutos. 10 minutos que tienen horas y horas de preparación en los que voy a condensar todas las ideas principales y truquitos enigmáticos para que podáis entender los planes clave y podáis empezar a ponerla en práctica nada más terminar el vídeo. Para estrenar la sección os traigo una de mis aperturas favoritas con blancas. Es un esquema muy sencillo de jugar y que esconde muchas ideas interesantes. ¡Vamos a verlo! La posición que estáis viendo en pantalla es la conocida como sistema cole. Esta es la disposición de piezas que tenéis que recordar. Si os dais cuenta es muy similar al ataque torre donde nuestro alfil de C1 estaría en G5 o al sistema Londres donde estaría en F4. ¿Por qué en el cole no desarrollamos nuestro alfil entonces? Pues bien, el motivo es que queremos controlar la casilla E4 lo más rápido posible y avanzar nuestro peón para dominar el centro. La ventaja es que una vez que se define el centro tenemos la posibilidad de desarrollar nuestro alfil a F4 o a G5 según nos convenga. Vamos a ver cómo se llega a esta posición. D4, D5, caballo F3, caballo F6, E3. Este es el orden más habitual para llegar al sistema cole, pero también podemos transponer después de otros órdenes. Por ejemplo, D4, caballo F6, caballo F3, E6, E3, D5. O también con este orden. D4, C5, E3, caballo F6, caballo F3. Vamos a verlo con el orden principal. Es el más habitual y al que más veces llegaréis. D4, D5, caballo F3, caballo F6, E3, C5, C3. Esta jugada es muy importante, ya que si hiciéramos directamente alfil D3, el negro podría hacer C4 y obligarnos a retroceder a E2 y nuestro alfil quedaría muy mal situado. Con C3 hacemos un hueco a nuestro alfil para retirarse a C2 con una diagonal mucho más interesante. La variante principal continuaría con E6, alfil D3, caballo C6, caballo BD2, alfil E7, enroque corto, enroque corto y dama E2. Como veis, estamos colocando todas nuestras piezas mirando a E4 para preparar el avance en las mejores condiciones. El negro tiene tres diferentes formas de jugar que las va a marcar el peón de C5. La primera sería avanzar con C4, que es dudosa. La segunda sería capturar en D4, que también es dudosa. Y la tercera opción, no tocar el peón de C, por ejemplo con B6. Vamos a ver ahora las dos alternativas dudosas del negro. Empezamos con C por D4. En este caso siempre vamos a comer con el peón de E para liberar la columna E y dar espacio para el desarrollo de nuestro alfil. Esta posición es igual a las variantes del cambio de la Karo Kahn, pero con este alfil encerrado dentro de la cadena de peones. Puede parecer un detalle sin importancia, pero no lo es. Marca completamente la diferencia, ya que nuestro alfil de D3 va a ser una bestia. Y no va a tener ningún rival que se interponga en su camino. Bien, ahora tenemos que cambiar el chip. Ya sabéis que en las aperturas se producen constantemente cambios y tenemos que analizarlos. Normalmente los cambios más grandes se producen cuando se modifica la estructura de peones. Antes del cambio en D4, la ruptura E4 era el concepto más importante de la posición. Y ahora la batalla estratégica pasa a ser el control de la casilla E5. Nuestro objetivo va a ser situar el caballo en E5 para después traer nuestro otro caballo a F3 y nuestro alfil a G5 con una posición muy muy buena. De nuevo traeríamos nuestras torres al centro y elaboraríamos un plan de ataque, por ejemplo, con alfil B1, D3, amenazando jaque mate en H7. Muy bien, jaquetones, ya sabemos jugar cuando captura en D4. Nos queda ver el avance C4, lo cual es un error estratégico por parte de las negras, ya que después de alfil C2, el avance E4 va a venir en mejores condiciones, porque mantenemos un fuerte centro de peones. Vamos a verlo. Las negras continuarían con B5 en esta posición y nosotros hacemos E4. Y aquí seguimos con la misma idea de antes. Si las negras nos dejan, vamos a jugar E5 para ganar más espacio y continuaremos el ataque con torre E1, caballo F1, caballo G3 y tendríamos clara ventaja en esta posición. Si aquí nos comen en E4, caballo por E4, de nuevo caballo por E4 sería un error, ya que tras dada por E4 haríamos el mismo ataque doble. Alfil B7, caballo FG5 y aquí estamos amenazando caballo por F6 jaque y comer en H7. Y si las negras nos expulsan el caballo con H6, tenemos otro truquito enigmático. Caballo por F6 jaque, alfil por F6, dama E4 forzando a G6 y caballo por E6 jugadón. Ya que después de F por E6, dama por G6 jaque y el ataque es imparable. Si quieres ver como el propio Edgar Cole remató esta posición, no te pierdas el vídeo de partidas modelo que subiré en los próximos días. Aquí nuestro plan va a ser romper en E4. E4, 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 E4. Nuestro objetivo en el sistema Cole va a ser siempre la ruptura E4. Así que siempre que lo consigamos, hay que celebrarlo. Además, si las negras no lo evitan, nuestro siguiente objetivo va a ser el avance a E5. Si lo conseguimos, nos vamos a quedar en una posición muy muy buena. Por eso las negras tienen que reaccionar ya. Y tienen dos alternativas. La primera sería comer en E4 y la segunda comer en D4. Si comen en D4, vamos a jugar igualmente E5. Y después de caballo D7 y C por D4, tenemos una posición de francesa muy mejorada. Si conseguimos mantener nuestro alfil de casillas blancas, vamos a tener clara ventaja. Las negras pueden intentar caballo B4, pero haríamos alfil B5. Jugada muy importante para evitar alfil A6. Y después de A6 alfil A4, vamos a jugar A3, colocar nuestro alfil en C2 y continuar el ataque en esta diagonal. Las negras en esta posición también pueden comer en E4. Caballo por E4 y atención porque ya estamos amenazando un truquito enigmático. Este truquito tenemos que recordarlo porque se da en muchas posiciones del sistema cole. Si el negro hiciese una jugada normal como C por D4, jugaríamos caballo por F6 jaque alfil por F6 y dama E4 con ataque doble al caballo de C6 y más importante al punto H7 con amenaza de jaque mate. Por esta razón, el negro tiene que defender su caballo de C6, por ejemplo con alfil B7 y aquí caballo FG5, llegando a una posición muy parecida a la que vimos antes. Amenazamos caballo por F6 y alfil por H7 y ante una jugada como H6 de las negras podemos hacer la misma combinación. Caballo por F6, alfil por F6, dama E4, G6, caballo por E6, jugadón, F por E6, dama por G6 jaque, alfil G7, dama H7 jaque, rey F7, alfil G6 jaque, rey F6 y alfil H5 con amenazas decisivas. ¡Pues ya sabéis jugar el cole! ¡A que es fácil! Ahora vamos a ver algunas jugadas secundarias de negro para evitar el sistema. En esta posición, las negras podrían desarrollar su alfil fuera de la cadena de peones antes de hacer E6, bien a F5 o bien a G4. ¡Vamos a verlo! Empezamos con alfil G4. Tengo que confesar que cuando veo que me hacen esta jugada me pongo muy feliz porque la mayoría cae en un truquito enigmático. Aquí os recomiendo H3, preguntando a ese alfil qué quiere hacer. Si nos comen F3 ganaríamos la pareja de alfiles, lo cual son buenas noticias para nosotros. Y si se retira H5, os recomiendo G4. ¡Muy agresivos! El negro se tendría que retirar a G6 y ahora caballo E5. Esto va en contra de todas las reglas de las aperturas, pero el ajedrez es muy concreto y existen excepciones. Esta es una de ellas. La idea va a ser jugar con H4 y presionar muchísimo a ese alfil que se va a arrepentir de haber salido de C8. De hecho, en esta posición, la única jugada para las negras sería caballo FD7, una jugada que prácticamente nadie hace. Por ejemplo, si las negras jugasen con C6, E6 o caballo BD7, ya ha caído nuestro truquito enigmático. Hacemos H4 y ahora la amenaza de H5 solo se va a poder parar con H6 o H5. Por ejemplo, caballo BD7, H4, H6, caballo por G6, F por G6, alfil D3, rey F7 y F4. Impidiendo completamente el contrajuego del negro, le hemos destrozado el enroque y tenemos una posición con ventaja decisiva. Otra opción muy jugada por parte de las negras en esta posición es hacer caballo por E5. Pero es un error gravísimo, ya que después de D por E5 estamos amenazando el caballo de F6, que se tiene que retirar, por ejemplo, a D7. Y ahora sí tenemos H5 ganando pieza. Si nos hace alfil E4, tenemos F3 y el alfil queda completamente encerrado. Si el negro viese venir todo esto, haría caballo FD7, pero igualmente vamos a conseguir una muy buena posición después de caballo por G6, H por G6 y alfil G2. Tenemos la pareja de alfiles y vamos a continuar con C4 poniendo muchísima presión en la gran diagonal. Vamos a ver ahora qué pasa contra alfil F5. Aquí mis recomendaciones alfil D3. La idea es seguir con nuestro plan de jugar E4. Después de alfil por D3, dama por D3. Aquí ya estamos amenazando otro truquito enigmático. Por ejemplo, si el negro juega algo normal como E6, tenemos dama B5, jaque, ganando el peón de B7. Por eso las negras deberían jugar aquí caballo BD7 para bloquear la diagonal. Y nosotros seguiríamos con enroque corto, E6, caballo BD2, alfil D6 y E4. Después de D por E4, caballo por E4, caballo por E4 y dama por E4, amenazamos el peón de B7 y conseguimos una posición muy activa después de alfil G5, torre AD1 y torre FE1. Otra alternativa del negro en esta posición sería jugar con G6. Y aquí mi recomendación es jugar con B4. La idea es evitar la ruptura C5 de las negras que haría más fuerte al alfil de Cianchetto, a la vez que ganamos espacio en el flanco de dama. Por ejemplo, podría continuar alfil G7, alfil E2 y siempre que nos hagan A5 vamos a continuar con B5, dificultando el desarrollo del caballo de B8. Nuestro plan va a ser jugar con C4 y enroque corto. Por último, el negro también podría jugar tipo india de dama de esta manera, pero nosotros podemos jugar igual alfil D3, caballo BD2 y vamos a hacer E4 lo más rápido posible para ocupar el centro, aunque no haya un peón negro en D5. ¡Pues ya sí que sí! ¡Ya sabéis jugar el cole! ¿Qué os ha parecido, jaquetones? ¿Os ha gustado? Pues eso no es todo, porque tengo una gran sorpresa para vosotros. En la descripción del vídeo os he dejado un enlace para que podáis acceder a la biblioteca de aperturas enigmáticas, donde vais a poder ampliar más información de esta y de todas las aperturas que iremos viendo en esta nueva sección. Si os ha gustado, dejadme un buen like y dejadme en los comentarios qué apertura o defensa os gustaría ver en próximos vídeos. ¡Gracias a todos por estar aquí, jaquetones! ¡Adiós!